Los invitamos a ver una entrevista con la primera egresada de la Maestría de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia de nuestra Universidad. Hola amigos de Multiverso, el día de hoy me encuentro con Diana Paola García Moreira, ella es la primera titulada en la Maestría de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia. Diana, bienvenida. Gracias. Platícanos, ¿cuál es el título de tu tema de investigación? Bueno, se llama degradación de color en duraznos deshidratados a distinta temperatura y radiación. ¿Cuál es el objetivo de tu maestría? Bueno, este trabajo lo hicimos con el propósito de encontrar resultados que pudiera aplicarse como una nueva metodología para la deshidratación del durazno, manteniendo toda su calidad y mejorando su aspecto para el consumidor. ¿Cuál ha sido el mayor de los retos que enfrentaste en tu proceso de investigación? Bueno, principalmente fue que como era algo nuevo y estábamos usando aplicaciones distintas a lo convencional, nos costó un poco encontrar los sistemas, entonces tuvimos que adaptar equipos, todo para lograr los resultados que nosotros buscábamos, pero obtuvimos buenos resultados. ¿Qué es para ti ser la primera titulada y mujer en esta maestría? Bueno, sí, lo siento muy satisfactorio. Fue un trabajo en conjunto con toda la unidad académica, recibí todo el apoyo que yo necesitaba y tuve buenos asesores, un comité muy exigente que me hizo mejorar mucho todo respecto a mi trabajo. Siento que fue el resultado de todos. Diana, dinos los nombres de tus asesores para este trabajo. Bueno, mi asesor de aquí de la universidad fue el doctor Iván Moreno y tuve un asesor externo que es Eric López Vidaña, él es de otro centro de investigación. ¿Encontraste algún otro centro donde pudiste realizar tus trabajos? Sí, tuve la oportunidad de ir al Instituto de Energía Renovables de la UNAM, también al Centro de Investigaciones de Materiales Avanzados Unidad Durango. La unidad aquí académica me apoyó para hacer esas movilidades y me proporcionaron lo necesario para poder ir a esos laboratorios. ¿Qué mensaje les darías a los pequeños para que se vayan incursionando en el tema de la investigación? Bueno, yo les diría que todas esas pequeñas ideas y todas esas actividades que a veces para nosotros como grandes decimos, oye, deja de ensuciar o suelta esas hojitas, pues que los dejen. Esa curiosidad y todo ese tipo de ideas que a veces son un poco graciosas, pues en algún momento, pues es lo que le va a ayudar a desarrollarse como investigador, buscar cosas nuevas, todas esas ideas nuevas, un poco tontas que podría decirse, pero pues es lo que da paso a nuevos descubrimientos. Diana, ¿ya hay una nueva meta? Sí, bueno, como me pareció muy bien como trabajaban ahí en LUMAD y me gustó el apoyo y las clases muy completas, decidí quedarme ahí y comenzar ya el doctorado. Bueno, muchas gracias. Ella fue Diana Paula, la primera titulada de la maestría en LUMAD. Gracias, Diana. Gracias.